cómo nos estamos comunicando actualmente personalmente tenemos que estar con la mascarilla y obviamente no nos vamos a ver pero en el día a día los medios audiovisuales las redes sociales las plataformas son los medios a través de los cuales nos estamos comunicando no sólo a manera local sino a nivel internacional nosotros mismos en nuestra clínica hacemos un diagnóstico virtual primero para poderte dar la atención odontológica y odontocente justamente es una cadena de clínicas aquí en el país que está especializada en mejorar tu sonrisa y hoy es la oportunidad para mostrarte lo que nosotros podemos hacer acá en odontocente que es lo que nosotros hacemos cuando tienes un problema en tu sonrisa hacemos una planificación como la que ves aquí a esto nosotros les llamamos diseño de sonrisa es decir que tú en tu computadora puedes mirarte cómo vas a quedar con un tratamiento que cambie tu sonrisa entonces este diseño de sonrisa nos permite cambiar de una situación inicial como el que vemos aquí transformar tu sonrisa si tú tienes un problema en tu sonrisa por ejemplo dientes manchados dientes apiñados separación entre los dientes o diastemas malas mordidas malas posiciones de los dientes dientes fracturados o una sonrisa que no te agrada quiere decir que tienes que mejorar en estos tiempos de pandemia yo te invito a que mejores tu sonrisa acá en odontocente porque somos especialistas recuerda que en odontocente sonreír es parte de ti